hola hola mis amigos buenos días buenas tardes buena noche a la hora que se encuentra en cualquier parte del mundo sean bienvenidos al canal el new york y no bueno ahora vamos a tener un videíto de la nieve así es que ayer se le pasó en vivo y ver cuando estaba comenzando a nevar ahora ya ha pasado la nieve e inclusive ahorita está lloviendo entonces como va lloviendo pues prácticamente se se va derritiendo la nieve es así que el carro ya no tengo nada que hacer no tengo nada que hacer ya casi limpiar un poquito el parabrisas y aparte de atrás igual manera entonces vamos a limpiar el carrito y vamos a seguir hacia una pequeña limpieza nada más así es que mis amigos neoyorquinos pues es la primera nieve que está que estamos ya recibiendo así es que esperamos que va a seguir continuando pero bueno por lo pronto ahora ya tenemos una poquita nieve que bueno con la con la lluvia hasta ya casi a ver y tienes entonces acompáñenme para seguir trabajando para limpiar el carro pero un poquito no más porque está lloviendo inclusive ok nos vemos allá bueno hay que cerrar nuevamente la entrada a ver las gradas es más me olvidé de comprar sal pero hoy día voy a comprar sal ya entonces estoy ya preparando para ir a comprar sal porque no pensaba tener esta nieve vamos a comprar sal para tener ya listo cuando venga la la nieve más más adelante si es que eso es así hay que trabajar aquí en la nieve eso es verdad ya no sé 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 no certain no sé no sé esto es bien importante para poder limpiar el carro o los carros porque si no pues no es fácil nieve y 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 como siempre está el piso mojado y poco de nieve y aquí tenemos cámaras de reversa Calefacción para que se salga toda la humedad. Así es que como pueden utilizar ahí, pero obviamente como amaneció lloviendo, entonces ya no está pegada la nieve, está derritiéndose como las calles, no me está derritiéndose la nieve. Pero claro, aquí por ejemplo ya pasan en la mañana, pasan una pala, las palas pasan y botando sal, pero en este caso no han botado sal porque todavía no hay, no hay, no está fijado o congelado, ¿no? Ya entonces, cogemos la ruta. Aquí es 35 millas por hora, entonces es un poco suave, más con la lluvia y un poco de nieve. Es decir que ahora con la lluvia ya esta nieve se desaparece. Si no cae nieve, pues mañana o hoy día pues ya esta nieve se desaparece. Pero en todo caso ya comenzamos con nieve. Y entonces, como dicen los americanos, el año 23 va a ser bueno. Y aquí trabajo también para todo el mundo que tiene sus empresas de recoger la nieve o quitar la nieve. Entonces, se contrata o la persona que contrata para que recoja la nieve con palas mecánicas y todas esas cosas. Así toca aquí los niños, vean. Que caminan los niños, vean. Con su papá. Bueno, deben vivir aquí cerquita, por eso no cogen transporte. Porque el transporte no hay lo que quiera. Claro, si no hubiese caído la lluvia. Ese ciprés, por ejemplo, hubiera blanquito ahí. Está un poquito, pero ya después se quita toda esa nieve. El clima está bueno. Vamos allá. este sonido que hace pipi pipi es porque un poquito se desvía las llantas las llantas media a la media media vida si es donde hay la señalización oa la derecha o el izquierdo se pita y el sitio se descuida inmediatamente ya la activa no bastante a mi favor ya se ve una capa de nieve en el piso en las áreas así quedan las casitas, parece que hay una poquita nieve y está yendo el yendo con las aguas se va derritiéndose pero sin embargo está un poquito blancas ahí las casas como son las blancas y con la nieve que es blanca se hacen casitas más blancas no 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 está lloviendo está lloviendo ahí se va la nieve se derrite aquí en la ciudad ya saben poner ya los adornos de las navidades tenemos ahí en los faritos de las veredas tenemos ya los coronitas para las navidades ya está seca en la puerta ya las navidades entonces aquí en la ciudad también van a prender el árbol la próxima semana el árbol de navidad como también tienen que prender el árbol navidad en new york city allá el árbol de nueva york city prácticamente se llevaron de aquí de esta área de zaratoga o de queensberry se llevaron el árbol grande que ponen en roquefell cd aquí a la derecha tenemos la corte hay que dejar que pase el peatón las nieves todavía allá sentiéndose con las agüitas que está cayendo bueno entonces estamos acercándonos ya a la al centro médico vamos a ver los resultados y tenemos el centro médico bueno mis amigos creo que ya llegamos a su final aquí entonces me hacen el favor gracias por seguirme nos veremos en el próximo vídeo mis amigos los neoyorquinos yo le bendiga privar y el obvio baba y nos vemos